La salud mental en Valleupar está pidiendo atención. Hoy, familiares y vecinos lamentan el fallecimiento de Armando Bolívar Campo, un agricultor de 74 años, quien tomó la fatal decisión de ahorcarse aquí en el barrio Obrero. Bueno, es una persona muy buena, muy buena gente, tipo que nunca le conocí problemas de ninguna clase, muy saludable, buen amigo, siempre con una actitud positiva, se levantaba temprano a caminar, y, en fin, nunca oí que tuvo problemas con su familia ni nada, sino un tipo guareño, un tipo de buenas costumbres. ¿A qué se dedicaba él en su vida? Bueno, él, cuando estuvo bastante joven, él tenía fincas por allá, por la región de Distra, sembraba arroz y esas cuestiones. No sé qué pasaría, porque actualmente estaba acá con sus hermanas y no sé qué pasaría con los quehaceres que él hacía en esa época, ¿no? Agricultor, ¿cuántos años tenía? Él tenía 74 años agricultor. ¿Casado con él y todo? Sí, señor, tenía casado con cinco hijos, creo que todos son profesionales, un tipo de bien, un tipo de buena gente, no sé por qué tomó esa decisión. Gracias. Gracias. Gracias.